Así eres tú Aquí estás, cenando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Mi cabrón son, abres camino Con mis promesos, los sentimientos Mi Dios, así eres tú Mira Dios, abres camino Con mis promesos, los sentimientos Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cenando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás 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 Aquí estás